Cinco señales inesperadas del universo de que estás a punto de experimentar milagros en tu vida. Las señales inesperadas del universo son como destellos mágicos que nos indican que nuestros deseos están a punto de manifestarse. Estas señales pueden aparecer en forma de sincronicidades y casualidades sorprendentes, recordándonos que estamos en sintonía con el flujo de la vida. Aquí te presento cinco de estas señales. 1. Sincronía de números. Uno de los signos más comunes de que tus deseos están a punto de manifestarse son las sincronías numéricas. Puedes comenzar a ver números específicos una y otra vez, como el 1111, 333 o 444, en situaciones aparentemente aleatorias. Estos números pueden aparecer en relojes, matrículas de automóviles o incluso en el cambio de una compra. Esta repetición numérica es una señal del universo de que estás en el camino correcto y que tus deseos se están alineando. 2. Encuentros fortuitos. A menudo, cuando estás a punto de manifestar tus deseos, te encuentras con personas que juegan un papel importante en la realización de esos deseos. Estos encuentros pueden parecer fortuitos o casuales, pero en realidad son parte de un plan divino. Puedes ser alguien que comparte información valiosa, una oportunidad de negocio inesperada o incluso una nueva amistad que te ayude a avanzar hacia tus metas. 3. Mensaje en canciones y letras. A veces, el universo utiliza la música para enviarte mensajes. Puedes notar que las canciones que escuchas de repente contienen letras que parecen estar relacionadas con tus deseos o sentimientos actuales. Estas canciones pueden proporcionarte orientación, inspiración o consuelo en momentos clave de tu viaje hacia la manifestación de tus deseos. 4. Regalos inesperados. El universo a menudo te envía regalos inesperados como un recordatorio de que estás en el camino correcto. Pueden ser obsequios físicos, oportunidades sorprendentes o incluso actos de bondad de extraños. Estos regalos son un reflejo de la abundancia del universo y una confirmación de que estás en sintonía con esa abundancia. 5. Flujo de eventos suaves y armoniosos. Cuando te acercas a la manifestación de tus deseos, notarás que los eventos comienzan a fluir de manera suave y armoniosa. Las piezas del rompecabezas parecen encajar perfectamente y las soluciones a los desafíos surgen con facilidad. Todo parece caer en su lugar de manera natural, lo que indica que estás en alineación con tu destino. Estas señales inesperadas del universo son un recordatorio de que estás en el camino correcto y que tus deseos están a punto de manifestarse. Presta atención a estas sincronicidades y casualidades sorprendentes y mantén tu fe y gratitud, ya que son herramientas poderosas para acelerar la materialización de tus deseos. Recuerda que el universo siempre está trabajando a tu favor, guiándote hacia una vida llena de abundancia y realización. Paz y bendiciones.